Reivindicamos más que siempre nuestros valores y principios enumerados y en ese marco llamamos a trabajar conjunta y comprometidamente para afianzar y modernizar el sistema internacional y las Naciones Unidas. No son sólo palabras, sino que en la práctica hemos trabajado intensamente como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad en el vieño 2016-2017 y ahora nos encontramos haciendo lo propio en el Consejo Económico y Social y proponemos la candidatura de nuestro país para integrar el Consejo de Derechos Humanos entre los años 2019 y 2020. La vocación del Uruguay es pacifista, solidaria y comprometida con la paz y la seguridad mundial. Desde este lugar en el que podemos hablar de infinitos temas que interesan a la humanidad para terminar nuestra exposición, hemos elegido uno de ellos que humildemente entendemos necesario priorizar frente a todos. Hablo de la afectación que sufre el medio ambiente y el consecuencia de cambio climático. Señoras y señores, esta crisis que estamos experimentando a nivel global debe ser tratada decididamente por los líderes de cada una de las naciones aquí representadas. Esta es una lucha de todos, es la lucha por la vida y exhortamos a los poderosos líderes mundiales a que respeten los acuerdos internacionales para proteger el medio ambiente y tratar de evitar los males que fundamentalmente sufren los pueblos más pobres del mundo. Así como la forma en que nos comportamos afecta directamente nuestra salud y es deber de los Estados luchar por la vida de sus habitantes, es deber de todos los que habitamos este planeta luchar por el lugar en el que vivimos y que tendremos que dejar para quienes nos continúen en esta vida. Tal el caso del Acuerdo de París de diciembre de 2015 en el marco de la Convención para el Cambio Climático vigente desde 1994. Siendo la mejor esperanza posible para la supervivencia y seguridad global, así como un compromiso fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030, ratificamos nuestro compromiso con este acuerdo. Y exhortamos, reitero, a los poderosos líderes de este mundo, de los países de este mundo, a que respeten y cumplan esos acuerdos. Los acuerdos se firman para ser cumplidos y este debe ser cumplido muy especialmente. Asimismo, nos sumamos al llamado a todos aquellos Estados que aún no lo han ratificado a hacerlo cuanto antes. ¡Gracias!